Bienvenidos a la cartelera, me encuentro con Leonidas Corillana Castro, ceramista ayacuchano. Leonidas, un placer, un gusto tenerte en el programa, bienvenido maestro. Bien, es un gusto, gracias por la invitación. Este programa llega a todo Ayacucho. Sí. Yumi TV, canal 11 y por Estudio TV de Huerta. Sí, justamente eso me gusta y quiero llegar a mi gente. Claro que sí, claro que sí. Próximamente vamos a estar haciendo programas en el mismo Ayacucho. Qué bien. Para los artistas en general que no pueden venir, nosotros vamos por ellos. Sí, va a ser una ocasión para conocer nuevos artistas. Claro que sí. Naces en Quinoa. Sí, yo nací en Quinoa, en el pueblo de Quinoa, un sitio hermoso, turístico. Sí, yo nací en Quinoa, un sitio hermoso, histórico también. Sí. 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 Entonces, estoy muy contento. ¿Ese pueblo es reconocido como patrimonio cultural? No, es reconocido como patrimonio cultural los trabajos que hacen en cerámica. En cerámica. Se han recuperado justamente las técnicas ancestrales, se mantienen y eso es lo que también yo procedo y hago. Y por lo cual así declarado el año pasado como patrimonio cultural. Correcto, correcto. Dime, ¿y cómo te nace el arte? Tus padres... Bueno, siempre dicen que mi papá es artesano o lo así, pero no es artesano. El pueblo de Quinoa realmente se caracteriza por ser artistas, artesanos, ceramistas y es justamente también, contribuye a que también haya gustado ser como capital de la artesanía de Perú. Capitán de la artesanía de Perú. Y, obviamente, también involucra lo que es retablo, tejidos, joyería y muchas manifestaciones culturales que tenemos, ¿no? En Ayacucho es realmente valioso. Entonces, yo soy de Quinoa, como le dije, y mi papá tenía una tienda de artesanía en el cual él iba a los talleres a comprar. Cerámica, en especial, porque Quinoa se caracteriza por vender cerámica y hacer y vender cerámica. Entonces, yo la acompañaba a los 8 o 10 años y veía, mientras él le hacía sustratos de venta o compra, en este caso, yo me metía a los talleres, donde estaban los maestros, como hacer, yo agarraba la arcilla y tal. Hasta que mi papá, pues, en un momento decía, ¿dónde está mi hija? Me sacaba para que me lleve de nuevo. Bueno, de paso, yo le ayudaba a llevar a algo, ¿no? Y me gustaba bastante ir con él. Entonces, en el cual, bueno, él vendía en su tienda. Pero antes de eso, también, más o menos, por ahí también, mis tías tenían unas chakras cerca a Wari, en ese tiempo todavía se podía cultivar. Entonces, yo iba y veía pedazos de cerámica y con lo cogía y lo veía realmente, estaba muy bien hecho. Los colores, me llamaba la atención. Y es así de que, en esos tiempos, antes de los 80, en el 75, mis hermanos fueron a un taller. ¿Siete hermanos, no? Mis hermanos, sí. Pero mis hermanos, la familia Castro, en Lima, ya tenía una fábrica de cerámica. Allá. Ya la cerámica, pero la cerámica desmantada. En esos tiempos no había importación de, bueno, de ese tipo de trabajos, entonces, no, de China, nada, no venía, entonces, ellos se empoderaron bastante bien y se iba bastante bien. Pero era la cerámica desmantada, los coloreos, como por esas cosas que hacían. Entonces, este, regresan mis hermanos, ya sabiendo de esas técnicas, desmantado todo eso, y hacen un taller, centro de artesanar Wari. En un taller muy grande, donde traen nuestras técnicas, en esos tiempos, de primer nivel, hacen un horno a petróleo, que no había, entonces, incluso la diversidad de San Cristóbal de Manga viene a hacer su práctica. Y, ¡pum!, ¿no? Entonces, en ese, en ese, en ese trabajo, yo también empiezo a hacer en ese taller unos trabajos pequeños. Pero era tu práctica, ya. Ya, ya, a los 10, 11, 12 años comienzo a hacer. Entonces, mis hermanos, no les gustaba mucho porque decían que estaba haciendo, desperdiciando, lo hacían, ¿no? Pero, porque ellos ya hacían como molde la economía de Wari y la figura de Wari, ¿ya? O sea, ir para el mercado, después, ya era muy pequeño, ya, ¿no? Entonces, ya empezamos a venir a Lima, y en ese espacio, yo hago mis trabajos, y a alguien le gustó, ¿no? Y, ¿por qué no hace él? Entonces, me empiezo a andar, a depositar, a poder hacer, y hago, a los 14 años, una, a la Semana Santa y Acción, que es muy conocida, famosa, hago, para mí, taller, quería hacer una mini exposición, realmente, en el taller de mis hermanos. Ah, ya, 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 ya. Entonces, hago una, la escena, de tres escenas de Pasión de Cristo, desde la Anunciación de Amaría, hasta la Resurdección. Entonces, y, y pasando por la última cena, y todo eso, ¿no? Todas las escenas que, en Pista de Cristo, entonces, viene un profesor, o, sí, un profesor de la Universidad, que venía a ver el taller, el taller de los hermanos, y lo vio, y le impactó, y dice, ¿por qué no hacen una exposición en Ayacucho, en la Universidad? Entonces, yo voy, y, y hacen una exposición, y sale, muy bonito, realmente, muy bien, entonces, la Universidad, me da un certificado, y yo voy, recibo un certificado, y me aplauden, pues, ¿no? Y me aplauden, y me siento que, o sea, algo muy importante, y ahí, y ahí, nace, y comienza, mi, mi trabajo, ¿no? Como ser amista. Como ser amista. Sí. Vamos a mostrar al público que está viendo el programa, en parte de tus obras, para que después nos cuentes, ¿cómo es eso que solo acá en Lima tenías un pantalón y una camisa? Cuéntame, a ver, esta obra. Ya, esa es una obra tradicional de quinoa, que representa el ukumari, el quechua, el oso, es el oso de anteojos, que todavía habita en los Andes de Perú, entre las cejas de la selva y el Andes de Perú, todavía hay. Entonces, los artesanos de quinoa, los seramistas de quinoa representaban la cabeza, pero con la iglesia, y algo trictario que era un candelado. Y los dos personajes de los costados son los de los chunchos de la selva. Los chunchos de la selva. Y son personajes que venían a las festividades de las virgen de Cochal, o fiestas patronales. Ok, ok, ok. Y acá tenemos, esto sí, es una composición de... ¿Y esta belleza? Ah, esto es una composición del pueblo Uwari. Yo entiendo así, porque justamente el imperio Uwari tuvo como capital el Uwari, el pueblo de Uwari, que está en Ayacucho. A unos cuantos kilómetros de mi pueblo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá, ellos han tenido ya el imperio Uwari, es el primer imperio antino que abarcó desde Tacna hasta Tumbe, digamos, quizás llegó hasta Ecuador. Porque los atabadaños hablan igual que nosotros los que ellos. Ok, verdad. Ya, entonces, por ejemplo, los andenes, los andenes más antiguos del Perú están en Iñagipú, que se encuentran en Ayacucho. Entonces, ellos hablaban quechua. Entonces, ellos antecedieron realmente a los Incas, ¿no? Entonces, y ya prácticamente cuando los Incas forman el imperio Incaico, ya en el quechua ya estaba casi en todo el Perú. Y aprovechan para poder sojuzgar fácilmente y tener, pues, ya un gran imperio, ¿no? Claro. Y también, básicamente, también ellos utilizan una parte del Uwari Ñam, ahora es el Ñata Ñam. Entonces, de esa manera, pues, tiene una gran contribución histórica al imperio Uwari, ¿no? De esa manera, nosotros, yo, nosotros, yo me llamo con un poco, mi taller se llama Guadiruna, como un homenaje a ese gran imperio que nació en Ayacucho. Guadiruna. Sí. Ok. Para información de los amigos que están viendo este programa de todo el mundo, si te quieren visitar en el Facebook, como Leonidas... No, no, tenemos como Guadiruna, estamos en las redes sociales, Facebook, página web, como Guadiruna Perú, y pueden contactarnos al teléfono 9761-31257 para poder, este, aquí, felizmente, con este problema que tenemos todos a nivel mundial y Perú también, nos hemos, este, reestructurado y para poder cambiar nuestro trabajo, porque ya nosotros somos, tenemos un trabajo establecido. Aunque le parezca mentira, la cerámica nos ha dado grandes satisfacciones. Claro. He tenido la oportunidad de educar a mis hijos, que ya terminan, han terminado su universidad. He tenido la oportunidad de viajar a extranjero. ¿A dónde has estado? Conozco Estados Unidos, Canadá, he estado en Europa, he hecho cursos en Faenza, en Roma, en los nortes de Roma. Pero cursos, prácticamente, bueno, es un intercambio de cerámicos, porque los italianos son grandes ceramistas también, ahí tienen uno de los mejores museos, y, más que todo, yo recibo también, este, me gusta proveer lo que nosotros hacemos. Entonces, recibo grupos de estudiantes. Claro, claro, claro. Y he ido justamente a capacitarme para poder hacer dinámica de grupos con ellos, cómo poder, este, compartir con ellos, y de esa manera, pues, contribuir de alguna manera, ¿no? Porque también quiero necesitar... Contribuir, pues, claro, es que eso se trata, pues. Sí, también quisiera comentar sobre, mire, cuando los españoles llegan, lamentablemente, nuestras manifestaciones culturales y artísticas que había en Perú, no es tomando cuenta, más que es dejado de lado, ¿no? Entonces, tanto cerámica, textil, joyería, tallados, en todos esos aspectos, no hemos podido mantener ni mejorar. Sin embargo, ahora, gracias a la juventud, a la gente que puede apreciar los trabajos que hacemos, y, más que todo, en el extranjero, cómo son, de alguna manera, este, adquiridos, y nuestro... Mi trabajo, antes de la pandemia, el 90% es para Europa y el norteamérica. Sí, por el momento, ya nos hemos centralizado acá, porque estamos dando cursos virtuales, estamos también vendiendo nuestros trabajos, este, en forma virtual, con todos los... Claro, con todos los casos. Así es que, bien, nosotros esperamos, pero ahí tenemos un taller muy cerca a los pantanos de Villa, ya un taller muy establecido, precisamente, también, este, nos hemos preparado, estudiando después, ya sabes, como les comentaba, pero no precisamente cerámica, sino arte plástica. Arte plástica. Y también estudié en IFAEN, en cursos de larga distancia, es que no había, pues, virtual, pero, de alguna manera, para poder, este, llevar, este, nuestro trabajo, de forma directa. Claro. Y en AVEX, para poder exportar. Entonces, el taller ya muy establecido, exportamos, y, mandamos casi, más, realmente, un 90% afuera, ¿no? Todo se va para afuera. Sí, afuera, y también tenemos el gusto, mejor dicho, de, 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 de tener, algunos trabajos, tenemos, unos museos afuera, y, seguramente, en el Perú, vamos a tener, poco a poco, y estamos esperando. Mira, el próximo año se celebra el Bicentenario. Sí. Ya. Estoy miembro de la Comisión de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia. Estoy viendo todo lo que es prensa, relaciones públicas. Te diría, te invito a que puedas exponer. Muy bien, claro. Estoy llevando pintores, estoy llevando gastronomía peruana, para información de los amigos que nos están viendo en el Perú y en el mundo, vamos a tener un concepto patriótico, con música de accedo, ¿no?, en coordinación de Juan Maestro Wilfredo Tarazona, porque al Perú hay que engrandecerlo. ¿Y quiénes lo engrandece? ¿Ustedes los atestas? ¿O parte de él? Sí. ¿O parte de él son ustedes? Claro, lo que pasa es que, mire, creo que hemos estado a las espaldas hace 20, 25 años, y ahora recién nos damos cuenta de la gran riqueza que tenemos en el Perú. Y yo, cuando voy afuera, también me doy cuenta, ¿no? Cuando yo hablo quecha, de salud, de quecha, se maravillan y después me preguntan de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, uno de los grandes ejemplos que yo tomo ahora es la gastronomía. Eso, eso, exacto. Por ejemplo, la gastronomía, no es que hayan descubierto los cocineros de ahora o los chefs de ahora, sino, eso es ancestral. Pero se ha recuperado, se ha empoderado, se ha hecho fusión. Fusión. Ahora es a nivel mundial, realmente con río, con para Europa, lamentablemente no he quedado tan bien, porque no empecé a cocinar mucho, pero me han hecho, me invitan todo y me dicen, ahora te toca, quiero, en la cubierta de barba. Entonces, ahora sí estoy aprendiendo. No, está bien, está bien, está bien, porque, claro, la gastronomía es parte, suele, de nuestra cultura. Pero, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un país tan rico, una costa, una sierra, una selva, un norte, un centro, un sur, tenemos un océano pacífico, tenemos, oiga, ¿sabes qué? Somos un país privilegiado. Estamos en el ombligo del mundo. Sí. Y realmente no sé por qué, ahora sí, alguna manera se pregunta, ¿por qué estamos pobres? ¿Por qué somos pobres con un país tan rico? Claro, escuchaba anoche, luego mención, porque próximamente va a estar en el programa, donde se dice que justamente somos un país muy rico, pero pobre en recursos humanos. Pero la gente tiene que estudiar, la gente tiene que prepararse, porque si no, no, no está bien, por ejemplo, mira lo que tú manifiestas, te ha sido estudiar Alex, te permite exportar, te fuiste a estudiar a IPAE, te permite administrar tu empresa, y aquí estaría, irás perdido. Eres un buen, eres un buen artesano, un buen ceramista, pero, ¿qué hago? Para eso, para eso justamente, es importante el estudio. Para ir terminando la entrevista, ¿cómo es eso que llegas a Lima, solo tenías un pantalón, una camisa, un par de zapatos, o sea, todo lo que tenías? No, lo que pasa es, mire, yo nunca he querido venir a Lima, realmente me gusta, me gusta Quinoa, Ayacucho, me he quedado allá, siempre, termino en la secundaria, ya postulando a la Universidad San Cristóbal de la Malga, mi anhelo de estudiar la universidad, pero lamentablemente en el 82, que termine en el 83, especialmente, los problemas social, políticos, serán, entonces, en ese tiempo, mis hermanos venían a una feria a Lima, pero cuando pasaba algún problema, yo lo veía angustiado a mi mamá, que era muy, yo era joven, todos los jóvenes estaban en peligro, pues allá no, damos bandos, damos bandos, entonces, mi mamá era mirando desesperado, entonces yo decía, mamá, ¿qué pasa? no sé, porque yo no quisiera que estés acá, me dice, Dándote arriba. ¿Por qué no nos da cuenta de tus hermanos? Entonces yo veo, y justo mis hermanos ya partían, con un camión, ¿sabes? En un camión, ¿no? No es que hay un bus, porque traían mercadería para una feria, bien. Ya, 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 ya. Pero luego, hermanos, no tengo clases, no pasa nada, porque con este problema se trata de desear todo, yo quisiera conocer Lima, le digo, ¿no? Pero Lima, y mira, somos dos, en la caseta, y el chofer, somos tres, ¿y dónde entras? Bueno, entra, a la tolva, y en la canastra, que es en la parte del camión, yo me acomodo acá, leo, ¿no? Y bueno, mira, estamos preparando el carro, a la salida de Acucha para venirse, estamos preparando, vamos a comer, y nos partimos. Era las cinco, la tarde, no sé, cuatro, cuatro, cinco, después partimos. Me fui a un municipio, agarré mis cosas, pocas cosas, totalmente, que tenía, y una atrasada, y me vine, la alcancé, están así, me acomodo arriba, y así, en el carro, en el camión, y así me vine, pensando, que iba a estar por un tiempo, un poco tiempo, mejor dicho, y me quedé, pues ya ahora, como 40 años, ahora, tienes tú, te quedes chorreo, tienes tú, te quedes chorreo, y los palabras, que es que tanto me gustaba, de Acucha, y al final, yo me casé con una de Lima, que es de Barranco, mi señora, allá, allá, que me ayuda, le gusta, y le gusta la música, le gusta lo que hago, más que a mí, posiblemente, porque, sinceramente, es un gran apoyo, que tengo, claro, que sí, son socios, pues la pareja, son socios, y es una gran mujer, que me ayudaba, y nos traigo, muchos complicados, difíciles, que uno pasa, pero, en ese momento, es lo que uno, quiere, el apoyo, ¿no? claro, que sí, claro, que sí, has estado, has tenido presencia, en libros, por ejemplo, en manos peruanas, sí, sí, felizmente, con el trabajo, que hacemos, en los trabajos, en varios libros, en los trabajos, pero, también, algunas presentaciones, y exposiciones, tengo varias colectivas, y también, exposiciones individuales, entonces, pero, lo malo de nosotros, en ese aspecto, y ahora, un poco, que mis hijos, me dicen, ay, ¿dónde están las fotos? muchas veces, no tenemos fotos, y muchas veces, a veces, un certificado, o, informas que nos da, ay, lo guardamos, pero, a veces, ya se va, ¿no? pero, era tomar fotos, y todo eso, no te preocupes, que con la foto, de hoy día, va a dar cuenta el mundo, si, una buena toma, nosotros, no, pero, es importante, también, eso, de tener, claro, que uno, o sea, lo que uno habla, ¿no? entonces, es importante, porque las fotos hablan, y cuando alguien, me pregunta, oye, ¿quién es cuando tu programa? ¿qué te parece si posteriormente hacemos un programa en tu taller? ¿cómo, cómo empieza? para hacer esta hermosa obra, ¿no? ¿cómo empezó? el bravo, todo el proceso, EVE, coordinamos para hacer un trabajo EVE, y lo característico de la cerámica que hacemos también es, no solamente es un trabajo que puede ser bonito, también tiene un lenguaje, o sea, es por algo, claro, sí, 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 tiene una historia, lógico, entonces, eso es realmente, eso, por ahí, por ese lado, hemos gastado a bastante gente, bastante, el mercado, digamos, y tenemos muchas aceptaciones, y sobre todo, también, con la parte ancestral, tenemos que recuperar la técnica, porque el prunido, el pulido, y los engobes, porque pensamos, son, pues, ancestrales, ¿no? ¿sí? claro, posiblemente, en Quima, utilizamos las mismas cantidades, que utilizaron los maestros, igual, y no, y es así, y nos encanta, realmente, a mí, cuando yo me meto al taller, me tiene que estar pasando la óptima, yo empiezo a, claro, sí, sí, así pasa, sí, te olvides, sí, te olvides de, o sea, y sigues, y estoy muy contento, de verdad, de tener, estar en este programa, y hacer una cosa, algo que a mí, me gusta, y me da, porque a uno, lo hace, y hace con todo el cariño, pero no, es lo que te gusta, a la canción que le pones, y, y, y sale las cosas, claro, es que es lo tuyo, es al agua, y, yo siempre, cuando vienen así jóvenes, digo, descubran algo que les guste, porque siempre tenemos talento, y mi papá, se dio cuenta, en un momento, que trabajaba con mis hermanos, y me hizo mi taller, se dio cuenta, que yo tenía talento en las manos, porque yo soy un traje, en las manos, y, se nota, entonces, he ganado varios concursos, gracias a eso, he viajado, por ejemplo, ¿no? hice mi primer premio, acá en Lima, fue, la que organiza la embajada de Estados Unidos, en ese tiempo, y la esposa del embajador, le gustó, me encantó, me ayudó para sacar guisa, todo eso, y, 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 un placer, un ajuste donde tenía el programa, y siempre tiene las puertas abiertas, tú me llamas, y me dices, claro, ¿sabes qué? voy a hacer un taller, necesito informar al público, vienes acá, y usted te informa nuestro. No, ha sido el mío, es un gran gusto estar acá, gracias por esta, promoción que ustedes hacen, he visto algunas participaciones, el programa que tienes, y me, cuando mi hermano, mi hijo, que me ayuda a apoyar, la parte virtual, mi hijo, me habló de usted, yo dije, no, y más que todo, tratándose de nuestra gente, para promover, para apoyarle, ¿no? porque, se puede, yo vio realmente sin nada, y, como usted dice, con la pasión, corazón, ganas, empuje, y, somos parte de los emprendedores, eso es lo que está haciendo, el Perú, se está haciendo a la base de emprendedores, y también, preparar, porque no es como, exacto, hay que estudiar, claro, porque también, empíricamente, no, porque, tenemos que estar, claro que sí, un rato, muchas gracias, justo a este teléfono, de programas, vamos coordinando, bien, volvemos luego, en un segundo, gracias, y, gracias, y, esto, ¿no? ¿no? Gracias.